Mándame a la casa los tres conjuntos que me gustaron. Sí, los Versace. Lo pones todo en la cuenta del hotel. Chao, cariño, sí. Un día de esto paso por allá. Chao, chao. Adelante. Buenas. ¿Qué pasa, Lenin? Disculpe, señora Rebeca, pero esta noche no puede abrir el bar. No hay nada. ¿Qué? Pero es que eso no puede ser. Tiene que haber un error. Rosetta, averigueme qué es lo que pasa con los pedidos del bar que no llegan. Adelante. Disculpe, señora Rebeca. Tengo comida solo para esta noche. ¿Qué? Pero es que aquí tiene que haber un error. Esto no es posible. No hay créditos, Rebeca. Ahora los proveedores dicen que no van a enviar nada hasta que no les paguemos lo que se les debe. Es que tú no lo sabías, Rebeca. Yo pensé que lo habías deducido de los informes. Es que a veces la ropa y el maletín no hacen a la gente. Tu trabajo, secretaria, es decirme las cosas, leer por mí. ¿Y el banco? ¿La plata que está ahí? ¿Qué pasa? He estado hablando desde esta mañana con todos los gerentes de los bancos. Y todas las cuentas están congeladas. Son todas estas culpas de Mariana. ¡Ella y Hugo nos embargaron en el hotel! Te amo. El patrón me quiere. Qué bonito como pasó todo. Ahora sí soy todo y tique, mi patrón. Angélica. Ah. Señora Nati. ¿Le gustaron las conservitas de naranja? Bueno, aunque dicen que a lo que come caliente le duele el diente. Angélica, yo necesito hablar contigo. Tú eres la única persona que nos puede ayudar. Esto es culpa del idiota de Marcelo. Si él se hubiera casado con Malena, nada de esto estaría pasando. Bueno, pero todavía podemos defendernos legalmente. Lo que pasa es que eso va a llevarse su tiempo. Y mientras tanto, los huéspedes pasando hambre. Porque tendremos que cerrar el restaurante y el bar. ¡Qué desastre! ¿Y tú, Rebequita, qué piensas hacer? Rebeca. Hay que afrontarlo. Por los momentos no podemos hacer más nada. Lo único que debemos hacer es afrontar la derrota lo más dignamente posible. Para que la prensa no se entera. Pero tú estés loco, Alex. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a cerrar el hotel ahora que lo manejo yo? No, chico, nunca. Tiene que haber una manera de convencer a Hugo para que levante el embarco. Tiene que haberla. Imbécil. Incapaz. Vas a llevar mi hotel a la ruina. Venga, papá. ¿En qué la puedo ayudar? Esta llanera que es más bruta que burro recién nacido. Yo necesito tener una conversación seria contigo. ¿Por qué no vienes y te sientas? No, 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 no. La lengua en movimiento y la mano en funcionamiento. Mira que se dejan de mover esto, se me van a quemar la conserva. Dígame que yo la escucho. Dígame. Tú preocupada por tus conservas y yo por mi familia. Angélica, nosotros todos vivimos del hotel y estamos en crisis. En este momento estamos prácticamente arruinados. Ah, lo siento. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Mucho. Porque yo necesito tu ayuda. Yo necesito que convenzas a Marcelo que vuelva a la ciudad para que asuma sus compromisos. Bueno, yo de esas cosas no entiendo. Marcelo, por estar metido en esta finca, no está cumpliendo con su deber. Pues hablé con él, señora Nati. Porque aquí el único que decide si se va o se queda es mi patrón Marcelo. ¿Y vos? ¿Cómo está la finca? ¡Eh, Pagra, mo! ¡Qué bueno verte! No estás, tío. No te he ido. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Viniste sin avisar? Bueno, vine a... ...a conversar contigo y... Ya, tío. ¿Pasó hora? ¡Ay! ¿Qué pasa? Primo. Primo. Primo, ¿qué pasa? ¡Grablo! ¡Grablo!